No conocía la pita, la primera tanda fue húmeda, la segunda tanda fue con seco, nos pudimos adaptar bien. Demostramos el potencial que teníamos, estábamos muy conformes y bueno, se dio que la última tanda pusieron todo goma y nos pudimos acomodar bien adelante y ser el referente del viernes. ¿Cómo agarraron con esa goma? Con la goma un segundo yo creo que es bastante. ¿Te sorprende en un circuito que no conocías ser el referente del día? Y la verdad que sí, un poco sorprende, pero bueno, yo no tanto sabiendo el potencial que tenemos, el auto que tenemos y el motor como nos va, así que muy contento con todo el equipo y vamos a tratar de hacer un buen sábado y un buen domingo. ¿Cómo estaba la pista en ese primer entrenamiento, la pista bojada directamente? ¿Pero en qué estado estaba? ¿Para salir con goma de lluvia, seco? No, salí con goma de seco pensando que la pista estaba seca, pero bueno, me sorprendió, había mucho fray, así que en tres puse goma de lluvia y salí una vuelta muy tranquilo con hacer la pista y pude quedar segundo. No hiciste más que eso, conocer la pista porque otra cosa no tenía sentido. Claro, no hice más que eso, solamente conocer la pista para... no valía la pena romper el auto ni irnos afuera en el primer entrenamiento sabiendo que la pista no era en las condiciones que íbamos a correr. Estiramos primero y segundo en el nuevo entrenamiento, así que muy bueno, adelante de los dos rivales más cercanos del campeonato, así que un día muy bueno. Bueno, por suerte tiramos el auto en pista y anduvo bien, a mí me costó un poquito adaptarme, yo este circuito no lo conocía, pero bueno, mañana es donde está la hora de la verdad en la clasificación, así que esperemos carnos el 1 mañana. Dijiste que ayer probaron también para poder un poco entender el circuito, conocerlo, ¿cómo fue esa prueba? Sí, la verdad que ayer necesitábamos sentar pastillas y dijo y también tenía que conocer el circuito, probamos con el motor de prueba y algunos elementos, así que fue un buen día pro, nos pudimos quedar con el mejor tiempo del día de ayer, así que arrancamos con el pie derecho. La pista empezó complicada a la mañana, no saliste justamente por eso, me imagino, y después el segundo y el tercer entrenamiento ya estaban en óptimas condiciones o todavía le falta engomarse un poco? No, no, la verdad que está muy linda la pista, está en perfectas condiciones, si no me equivoco, se bajó casi un segundo la pole del año pasado, así que la verdad que estamos andando muy rápido, así que nada, lindo circuito, así que ojalá salga un buen fin de semana. Si se piensa en algo para trabajar, hay que pensar un poco en el motor o en el chasis, teniendo en cuenta que este circuito depende muchísimo más del motor que lo que es la plata, por ejemplo. Sí, sí, en este circuito yo digo que es un circuito de motor dependiente, por suerte nosotros tenemos un buen motor, comparado hoy al tiempo de Paul perdimos un poco en la recta, pero creo que perdimos toda la categoría, así que nada, tranquilo y mañana ojalá salga una buena vuelta en clasificación. Mañana la clave será buscar la succión, ¿no? Sí, sí, mañana va a ser la clave de eso.